El Inmujer de Nuevo Laredo inscribió un proyecto en el Programa Nacional de Transversalidad 2020 convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. Luego de su inscripción, llenar una serie de requisitos y atender observaciones hechas por el mismo organismo, se nos informó que el proyecto ha sido aprobado y se ha asignado un presupuesto de 200 mil pesos para realizar diferentes acciones a favor de la igualdad de género y la no violencia contra la mujer. Entonces estamos ahorita trabajando en ese proyecto, nos da mucho gusto y es un logro muy grande porque tuvimos que reunir muchos requisitos que no todos pudieron entrar.